¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien, esto es Carroñero Games Yo soy el Carroñero y vengo a explicarles porque muchos me han preguntado que como demonios hago, como carajos hago para jugar Call of Duty Mobile en la computadora Yo juego Call of Duty Mobile en la computadora porque es mucho más fácil para grabar y tener contenido para el canal para poderles explicar las guías y las cosas que hago Bueno, yo utilizo, bueno esta es la temporada 2, el segundo año del Call of Duty y yo utilizo un programa que se llama Game Loop, que es un emulador que sirve para computadores con bajos requisitos en donde podemos, bueno, instalar muchos juegos en realidad voy a apagar esto, acá está, este es como la interfaz esta es la interfaz del juego aquí, como donde lo pueden descargar pero entonces este es el emulador como tal, se llama Game Loop voy a dejar el link de descarga en la descripción del video y pues lo descargan, lo instalan y ya pueden entrar, lo buscan acá en el buscador buscan Call of Duty o PugMobile, tienen un montón de juegos y pues simplemente lo descargan, lo instalan, acá cuando entren al Call of Duty lo buscan, le dan descargar, instalar y listo después de eso le dan play y ya podrían estar jugando jugando perfectamente en su PC con este programa que se llama Game Loop la verdad me parece mucho mejor que los otros emuladores porque ya viene configurado para jugar con el teclado y con el mouse aunque también se puede configurar para jugar con un control de Play 4 o con un control de computador de PC supongo que esto es todo por hoy espero les haya gustado el video, esta información les dejo el link acá abajo en la descripción por favor dejen un like suscribanse al canal, esto es Carroñero Games yo soy el Carroñero y hasta la próxima gente, se cuidan chaito